Está claramente demostrado que las crisis siempre traen con ellas oportunidades, que la adversidad realmente es una bendición en la gran mayoría de los casos. Hoy vamos a hablar de este tema con Carlos Gómez Cáceres Vergara, que es asesor empresarial. Bienvenido a nuestro programa Negocio en tu Mundo, además para hablar de un tema tan interesante. Gracias Juan por la oportunidad y que valga para mostrar muchas partes de las reflexiones de que la crisis siempre lleva a una oportunidad. Carlos, vamos a mirar por qué realmente detrás de las crisis siempre hay oportunidades y qué evidencia histórica tenemos de ello. Más que la pregunta sea una consigna laboral o inductivo emocional, la crisis en el transcurso de la humanidad ha sido una bitácora de grandes triunfos, de grandes descubrimientos y de grandes valores, que se han dado casi siempre en la adversidad. Podemos poner un ejemplo muy claro que es el tema de las posguerras, el caso de Japón, Japón llegó a ser un país desarrollado a través de la posguerra, la oportunidad que le dieron los países para resarcir todo lo que había pasado en la guerra, para industrializarse y acabar con el alfabetismo. Igualmente, de toda esa parte global, uno inmediatamente la va llevando a la parte empresarial. En la parte empresarial, si la miramos globalmente, todos los grandes empresarios han comprado empresas en crisis y se han hecho multimillonarios con empresas en crisis. Casos como el tema de Onassis, el caso hoy muy reciente de Warren Buffett o de Framovich en el tema de Avianca. Y en cuestiones de empresas, pues hay un caso que es personal, que lo tuve hace muchos años en una empresa que llegué a liquidar, fui gerente liquidador de la empresa y se vendió en operación, fue una oportunidad nueva para los nuevos empleados y para la nueva empresa que adquiría el negocio, de repotenciarse y hacer una integración vertical. Carlos, hay un aprendizaje bien importante que usted nos dice y que justamente tiene que ver con las crisis, con una gerencia moderna y es la que tiene que ver con ese gerente endógeno y exógeno. ¿Cuál es el uno y cuál es el otro y cómo se encuentra ese equilibrio? Somos la generación que hemos vivido dos revoluciones industriales. La primera es la de Internet y hoy es la del tema medioambiental. Y el gerente, en este transcurso del poco tiempo, yo pienso que tiene que evolucionar hacia las tendencias que hay, exógenas. Porque uno de nada vale ser un buen gerente hacia adentro de la organización, si hay que mirar las tendencias de lo que está pasando en el exterior. Antes la cultura empresarial podía cambiar en 100 años, después pasó a 50 años, a 10 años. Hoy la tendencia puede cambiar en un año. Por eso, como gerente, hay que estar mirando tanto adentro como hacia afuera qué está sucediendo. Le pongo el caso. Black Boxster, y yo lo llevo mucho más a Betatonio. Cuando yo estudiaba en Bogotá, Betatonio era lo mejor que había en cuestiones de alquiler de películas. Después llegó Black Boxster, y Black Boxster acabó con la industria nacional en esa parte. Y la Policía se convirtió en una multinacional de lo más grande del mundo. Y tuvo la oportunidad de evolucionar hacia el negocio como lo ve hoy Netflix, y no lo quiso, porque Netflix la convidó a que fueran socios. Y hoy terminó desapareciendo una empresa que valía toda la plata del mundo. Y Netflix hoy, si también no entra en la evolución del portátil digital, también va a terminar desapareciendo y vendrán otras empresas que elaborarán del mundo empresarial. Carlos, cométenos, ¿cuál es ese modelo que usted nos propone sobre salvación y potencialización de empresas después de esas crisis? Yo pienso que hoy hay que tener una gerencia integral, y nosotros a través del recorrido, hoy estoy asociado con el doctor Carlos Mario Montiel, una persona muy especialista en el tema de reestructuración de pasivos con 11 y 16, y yo manejo toda la parte administrativa financiera. Hay que tener unos procesos muy claros administrativos, que son el direccionamiento estratégico, servicio al cliente, costeo ABC, le pongo un ejemplo muy claro en el costeo ABC. El costeo ABC no da el costo real, el costeo ABC da el costo por actividad, el valor exacto de cada proceso, que es el problema más grande que tienen las empresas hoy en Colombia y en el mundo, que no saben lo que se gasta, no saben lo que cuesta el proceso productivo. También tengo el tema de que todas las empresas, hablando de la cuarta revolución industrial, todas las empresas deben acogerse a la parte ambiental, articularse con los grandes convenios internacionales ambientales, como ha sido el de Río Último de París, porque el Estado, para poder cumplir con esos estándares internacionales, le da mucha prebenda a los empresarios. El mundo financiero hoy está, digamos, que ofrece muchas prebendas financieras con empresas que estén dentro del proceso de energías alternativas. Carlos, me parece que es importante que enfaticemos en eso de sacar provecho de algunas ventajas que nos ofrece el mercado, por ejemplo, el caso de los créditos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué son tan apetecidos? Son tasas compensadas por el cumplimiento de los Estados con los convenios internacionales ambientales. Hoy hay muchas entidades internacionales, bancas multilaterales, bancas de segundo piso nacionales que están interrelacionadas con organismos internacionales que solamente tienen créditos especiales compensados a energías alternativas. Entonces, todas las empresas hoy debieran acogerse a eso. Además, aquí hoy hay una ley en Colombia, que es la ley 1715, que le ofrece unos beneficios tributarios por estar ahí. De las condiciones financieras, hay organismos internacionales que dan ocho efectivo anual, dos o tres años de gracia. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo. Juan, muchas gracias por la oportunidad. Ojalá pueda haber otra nueva ocasión. Claro que sí, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Gracias! ¡Gracias!